De Argentina yo nací, tierra de Diego y Lionel De los héroes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Las finales que perdimos, cuantos años la lloré Pero esto se terminó, porque en el Maracaná La final con los trazucas la volvió a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Lionel Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Lionel Vamos Argentina Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Que desde el Aid一 En el cielo lo podemos ver